Rachel Carlson es una escritora exitosa que ha recibido muchos premios literarios. Escribe novelas de fantasía, pero la mayor alegría de Rachel es su hijo Thomas. El esposo de Rachel, Brian, también es escritor, pero desafortunadamente ningún editor ha mostrado interés en su libro. Thomas no es su hijo biológico, sino su hijastro. El niño quería que su madre jugara con él, y Rachel le pidió a su hijo que esperara unos minutos, hasta que ella terminara el capítulo. El niño bajó las escaleras e hizo un cartel en el refrigerador con letras magnéticas que decían Thomas Was Here. Brian tuvo que compartir una mala noticia con su esposa. Rachel le dijo que ella tampoco lo hizo bien la primera vez. Brian se siente como Tabitha King. Ella también es una buena escritora, pero todos solo conocen a su famoso esposo, Stephen King. Mientras Rachel estaba terminando el capítulo, Thomas jugó en el balcón y luego se fue afuera, hacia el estanque. Brian secretamente envidia el éxito de su esposa, una escritora establecida. Rachel estaba preparando la cena y Thomas todavía estaba jugando cerca del estanque. Rachel le dijo a su esposo que la cena estaba lista. Cuando salió y vio la puerta abierta, sintió que algo andaba mal. Rachel llamó a su hijo, pero él no respondió, y notó el juguete de Thomas en el estanque. Rachel inmediatamente se dio cuenta de que lo peor había sucedido. No había nada que se pudiera hacer por Thomas. La vida de Rachel se dividió en un antes y un después. Habían pasado ocho meses desde que perdió a su hijo. Con el consejo de su mejor amiga, Sharon Winton, Rachel decidió mudarse temporalmente a una cabaña en la costa en el pueblo de Ingonishkov para terminar su libro. Se iría sin Brian. Pronto, Rachel alquiló la cabaña y se instaló en su nuevo lugar, con la esperanza de que la soledad la ayudara a concentrarse en la escritura. Poco antes de esto, el médico de Rachel, Robert Friedman, le aconsejó que tomara un tratamiento con sedantes, pero ella no estaba segura de si eso ayudaría. Rachel y Brian ya han decidido divorciarse, pero solo después de su regreso. Brian está preocupado porque Rachel nunca se ha hablado acerca de Thomas. Guarda todo dentro. El doctor cree que Rachel se culpa a sí misma porque fue ella quien se olvidó de cerrar la puerta. En el presente, Rachel llamó a Sharon y le dijo que este lugar apartado era justo lo que necesitaba. Sharon trabaja en un periódico, pero su carrera no va tan bien. Un día, Rachel decidió caminar hasta el pueblo más cercano y pedir direcciones a los residentes. Así fue como conoció a una pareja de ancianos, Finley y Mary Murray. Finley es un oficial de policía retirado. Rachel se dirigió al pueblo a lo largo de la costa. Aquí, junto al océano, la gente vive una vida tranquila, sin el bullicio de las grandes ciudades como Londres. De repente, una mujer le dijo a Rachel que su hijo la estaba esperando en los columpios. Al ver la confusión de Rachel, la mujer dijo que debía haberse equivocado y que era el hijo de otra persona. Rachel hizo un plan para los capítulos restantes de su libro y se estaba preparando para comenzar a escribir cuando de repente escuchó la voz de Thomas y vio su imagen en todas partes. Luego, Rachel fue a dar un paseo en bote cerca de la costa. El agua no la asustó en absoluto. Rachel fotografió hermosos paisajes. Aquí, una persona puede sentir la soledad con la naturaleza y la libertad. Ese mismo día, conoció a un chico llamado Angus McCullough, el farero. Rachel se sorprendió porque pensó que todos los faros ya estaban automatizados. Angus dijo que pronto él también se iría. Rachel compartió que vino aquí para estudiar los faros para su libro. Angus se ofreció a almorzar juntos, pero ella declinó cortesmente. En la cabaña costera, Rachel continuó desempaquetando. Había traído los juguetes de su hijo con ella para tener siempre un recordatorio de él. De repente, vio el mensaje No olvides mirar detrás de ti en el tablero del niño. Dándose la vuelta, Rachel vio su reflejo en el espejo. Al recoger el tablero que se le había caído, descubrió que no había nada escrito. Llegó la mañana y Rachel todavía no podía escribir nada. La noche volvió a caer. Rachel se quedó dormida justo en su escritorio, pero la despertaron los sonidos del juguete favorito de Thomas. De repente, vio a su hijo caminando hacia el agua fuera de la ventana. Rachel siguió a Thomas y lo abrazó rogándole que no se fuera. El hijo le pidió a su madre que se fuera con él y la empujó al agua. Rachel intentó nadar, pero el sol la arrastraba hacia abajo. Se despertó en su cama y vio a Thomas a su lado. Un momento después, Rachel se despertó de nuevo. Llegó la mañana y Rachel todavía no podía seguir escribiendo. Para distraerse, decidió visitar a Angus en el faro. Él aceptó gustosamente darle un recorrido. Angus le contó a Rachel sobre el área donde caminaron a lo largo de la orilla, sintiendo el fresco rocío de las olas. Rachel le preguntó a Angus si se sentía solo trabajando aquí. El chico respondió que le gustaba. Rachel compartió que no podía escribir nada en ese momento. En el faro, Rachel vio una hermosa pintura en la pared. Angus dijo que su esposa Kate la pintó. Al principio le gustaba estar aquí, pero no podía soportar el largo aislamiento en el faro. Rachel, fascinada, escuchó mientras Angus le contaba todo al respecto. Su padre, su abuelo y su bisabuelo habían trabajado aquí. Angus no podía simplemente irse. En lo alto del faro, con Angus, Rachel se sintió en absoluta libertad. Luego le dio a Angus uno de sus libros como agradecimiento por la gira. Fue su primera novela publicada. Rachel está tratando de adaptarse a su nueva vida. Pasa tiempo con Angus todos los días y pronto siente una chispa entre ellos. Llamando a Sharon, Rachel le contó sobre su nueva amiga. Rachel aún no ha vuelto a escribir, pero siente que está en el camino correcto. Un día, Rachel y Angus se tomaron una foto juntos. Le recordó cuando solía tomar fotos con su hijo. Angus sintió que algo andaba mal. Rachel de repente dijo que tenía que irse. Mientras Rachel pasaba por el cementerio local, conoció a un sacerdote que la invitó a asistir al servicio religioso del domingo. Rachel no estaba segura porque había perdido la fe. Decidió ir a un café bar donde la misma mujer que antes le había preguntado sobre su hijo, se le acercó y le dijo que se había olvidado de cerrar la puerta. Estas palabras la trajeron de regreso a ese terrible día. Rachel no había estado en esa casa desde la muerte de Thomas. La mujer continuó diciéndole a Rachel que su hijo estaba cerca y que la seguía a todas partes. En estado de shock, Rachel dejó caer su vaso y se hizo añicos. Finley Murray la ayudó, diciendo que la mujer estaba loca. Rachel recién ahora se dio cuenta de que la mujer loca le había dejado una dirección en una servilleta. Morag McPherson hace muñecas y actualmente está hablando con un interlocutor imaginario. Rachel llamó a su puerta, pero nadie abrió. Morag le dijo al interlocutor invisible que no podía salvar a Rachel. Al regresar a su cabaña en la costa, Rachel vio el mensaje de que Thomas estaba aquí, en el refrigerador hecho con letras magnéticas. Rachel ya no pudo quedarse en la casa y fue con Angus. Después de escucharla, él dijo que no sabía si los muertos podían contactar a sus seres queridos. Nadie lo sabe. Rachel se culpa a sí misma. Si hubiera salido a jugar con su hijo como había prometido, nada malo habría pasado. Rachel pensó que en un lugar nuevo podría dejar atrás el pasado, pero no ayudó. Angus consoló a Rachel y luego no pudo resistirse y la besó. La pasión surgió entre ellos. En la mañana, Angus le dijo a Rachel que ayer había terminado de leer su libro. Para inspirar a Rachel, Angus talló un pequeño bote de madera para ella. Angus también le dejó a Rachel una llave para que pudiera venir al faro cuando quisiera. Más tarde dieron un paseo por la costa. Mañana, a las 12.00 de la tarde, habría una celebración por el cumpleaños de Mary Murray en el pueblo y Rachel invitó a Angus a ir con ella. Él aceptó con gusto. Por primera vez en meses, Rachel se sintió feliz. Al regresar a la cabaña en la costa, vio que las letras magnéticas en el refrigerador estaban en orden aleatorio. Rachel tiró las hojas con el plan de su libro y comenzó a escribir directamente de su cabeza. Las palabras formaron oraciones por sí solas. El domingo, Rachel visitó la iglesia. Pronto se celebró el cumpleaños de Mary. Rachel le dio un regalo a la cumpleañera. Los invitados se estaban divirtiendo. El tiempo pasó, pero Angus todavía no había aparecido. Rachel lo esperaba de vez en cuando mirando el reloj. Finley felicitó a su amada esposa por su cumpleaños. Los invitados estaban a punto de comerse el pastel. Rachel le preguntó a una mujer si había visto a Angus McCullough. Al escuchar esto, todos los invitados se alarmaron. Desconcertada, Rachel describió cómo era Angus. Resultó que había fallecido hace siete años, al igual que su esposa. Al principio, Rachel pensó que era una broma tonta, pero rápidamente quedó claro que no era así. El sacerdote confirmó que Angus había fallecido hace muchos años y que el faro había estado funcionando automáticamente durante mucho tiempo. En completa confusión, Rachel se fue. Los invitados estaban igualmente desconcertados. Rachel regresó al faro. La llave que Angus había dejado ya no estaba, pero la puerta se abrió sola. Rachel entró llamando a Angus. Estaba claro que nadie había vivido aquí durante mucho tiempo. ¿Podría la soledad haber vuelto loca a Rachel? Pero entonces, ¿cómo podía saber sobre Angus y su esposa? Rachel se sorprendió cuando Finley llegó porque estaba preocupado por ella. Según Finley, hace siete años fue al faro como lo hacía a menudo. Allí, Finley encontró a Kate sin vida. Angus había regresado antes de lo esperado y había atrapado a su esposa en los brazos de un pescador local, Gordon MacLeod. Angus descendió desde una gran altura después de haber quitado la vida a Kate y a su amante. Rachel continuó insistiendo en que conocía personalmente a Angus. Como prueba, Rachel quería mostrarle a Finley la foto que había tomado con Angus, pero faltaba la película en la cámara, al igual que el recuerdo en forma de barco. Resultó que la casa que Rachel estaba alquilando actualmente era donde vivía Gordon MacLeod, cada vez que Kate le señalaba con luces sobre la muerte de su marido. Rachel encontró una foto de Kate y Gordon juntos. No tenía sentido para Rachel, ya que había visto a Angus todos los días durante un mes. Para convencer definitivamente a Rachel, Finley le aconsejó que visitara la tumba de Angus en el cementerio. Rachel ya no sabía qué creer. El sacerdote no sabía cómo ayudarla. Rachel fue al archivo a buscar un periódico del 12 o 13 de febrero de 1998, pero desafortunadamente no había periódicos. La computadora estaba en reparación, por lo que no había acceso a internet. Rachel necesitaba al menos una fotografía de Angus, y el personal del archivo le aconsejó que fuera a la biblioteca. Sin embargo, la biblioteca no estaría abierta hasta el lunes. Llamando a Sharon, Rachel le contó todo lo que había pasado. Todas las cosas de Angus habían desaparecido, como si él nunca hubiera estado en su vida. Tal vez Rachel debería haber escuchado al doctor y tomado la medicación. Sharon iba a estar en el siguiente vuelo para ver a su amiga. Rachel sentía que poco a poco se estaba volviendo loca en esta casa. Por la noche, trató de trabajar en su libro nuevamente, pero no llegó a ninguna parte. De repente notó una luz señal en el faro e inmediatamente se dirigió allí. Se sobresaltó por un ruido repentino, pero era solo el viento que abría la puerta. Rachel subió a lo más alto y vio a Angus. Sharon, que ya había llegado, estaba instando a su amiga a bajar. Rachel le aseguró que Angus acababa de estar en el balcón, y luego desapareció. Sin embargo, Sharon no vio a nadie. De repente, Rachel notó a Angus detrás y le pidió a su amiga que se diera la vuelta, pero Sharon pensó que Rachel solo estaba teniendo un ataque de nervios debido al dolor. Angus se estaba acercando cuando Sharon finalmente se dio la vuelta, pero no había nadie. Segundos después, Angus, sosteniendo un objeto punzante, se quitó la vida justo enfrente de Rachel. Rachel, asustada, salió corriendo del faro y corrió al bar cafetería en busca de ayuda. Finley no quería ir con ella, pero no tuvo otra opción. No había señales de Sharon ni de lucha en el faro. Rachel no podía entender nada ya que su amiga había estado aquí recientemente. Finley estaba seguro de que la amiga de Rachel ahora estaba en casa y perfectamente bien, y que todo lo demás era solo producto de una imaginación enfermiza. Rachel no pudo comunicarse con Sharon por teléfono, pero eso no significaba que hubiera estado aquí. Finley decidió que sería mejor para Rachel pasar la noche en la casa de él y su esposa. En uno de los libros de Rachel se desarrolló una trama similar. Durante horas intentó sin éxito comunicarse con Sharon. Luego Rachel llamó al doctor Robert Friedman y trató de explicarle que Sharon estaba en problemas. Rachel quería que Robert fuera a ver cómo estaba Sharon. En ese momento, Robert estaba ocupado porque estaba a punto de cenar con amigos en un restaurante, pero Rachel insistió. Sin embargo, Robert no tenía prisa por hacer lo que ella le pidió. De repente, uno de los autos de juguete de Thomas con control remoto comenzó a moverse solo. Rachel llegó a la casa de Morag McPherson. Resultó que tenía el don de la clarividencia. Según Morag, el hijo de Rachel quiere advertirle sobre algo. Aquellos que fallecen voluntariamente, como Angus, están condenados a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos para siempre. Morag le aconsejó a Rachel que abandonara la isla ahora y nunca volviera. Rachel quería recoger las cosas de su hijo. En el camino, llamó a Robert, quien dijo que no había ido a ver a Sharon aún. Rachel colgó. Robert decidió llamar a Brian para hablar sobre el extraño comportamiento de Rachel. Robert no sabía que Brian estaba en la cabaña costera alquilada por Rachel en ese momento. Tomó una hoja en blanco y la metió en la máquina de escribir de su esposa, Angus, cuyo verdadero nombre era Patrick, y Sharon se conocieron. Resultó que estaban confabulados con Brian. Sharon y Brian habían envidiado durante mucho tiempo el éxito y el dinero de Rachel. Ahora querían tomar todo lo que le pertenecía, pero necesitaban ayuda. Su tarea principal era hacer que Rachel pareciera loca a los ojos de los aldeanos. Patrick afirmó que no había improvisado y que no estaba en el balcón del faro cuando Rachel supuestamente lo vio. Tampoco estaba claro quién dejó el mensaje en el refrigerador de Thomas. Sharon sospechaba que Patrick se había enamorado de Rachel, aunque él lo negó. El deseo de conseguir la mayor cantidad de dinero posible era lo que los unía. Patrick y los demás habían planeado todo cuidadosamente. Esa noche, Patrick se suponía que tomaría un tren y se iría para luego recibir parte del dinero de Rachel que Brian heredaría. Sin embargo, los recuerdos de Rachel hicieron que Patrick cambiara de opinión. Rachel regresó a la cabaña costera. Estaba muy asustada, convencida de que estaba siendo perseguida por fantasmas. Cualquier sonido extraño la hacía estremecerse. De repente, vio una nota tipográfica en una hoja de papel que decía, no me llores. Se fue con Angus. En ese momento, Brian la atacó por detrás, noqueándola. Sharon ya estaba allí también. No sabían que Patrick había cambiado sus planes. Encontró la película que antes había robado de la cámara de Rachel. Patrick efectivamente se había enamorado de ella. De repente, vio una luz en el faro y se dirigió allí para salvar a Rachel. En ese momento, la música se encendió sola, y las luces comenzaron a parpadear. Algo se acercaba. Patrick, mientras la pareja Murray estaba viendo una vieja película de terror, era casi medianoche cuando alguien llamó a la puerta. Morag estaba en el umbral diciendo que Rachel necesitaba ayuda. Finley quería ignorar a esta loca, pero su esposa se lo recordó. La última vez que no escucharon a Morag terminó en un funeral. Mientras Brian y Sharon estaban a punto de arrojar a Rachel inconsciente al agua, los aldeanos la consideraban loca y seguramente pensarían que falleció voluntariamente. El plan parecía perfecto. De repente, Sharon notó a alguien en el faro. En ese momento, Rachel recuperó la conciencia. Brian y Sharon se dieron cuenta de que Patrick no había tomado el tren, pero no había vuelta atrás. Al ver a Rachel tratando de alcanzar la llave de cadena, Brian rápidamente la arrojó al agua y le dijo a Sharon que no mirara. Ahora tenían que lidiar con Patrick. Rachel intentó nadar hacia arriba, pero las cadenas la arrastraban hacia abajo. Mientras estaba perdiendo la conciencia, escuchó la voz de su hijo diciendo, No olvides mirar detrás de ti. Volteándose, Rachel vio las llaves que también habían caído al agua. Así es como se salvó. A Sharon no le gustó el faro porque era un lugar espeluznante. ¿Qué pasaría si las historias del pueblo fueran ciertas y el fantasma de Angus viviera en la isla? De repente, Rachel atacó a quienes alguna vez consideró sus personas cercanas. Neutralizando a Sharon, corrió escaleras arriba con Brian persiguiéndola. En ese momento, alguien bajó el anzuelo que había causado la muerte de Gordon hace siete años. Patrick o Angus y el cuerpo de Patrick salieron hacia Brian y le quitaron la vida a Brian. Finley ya había llegado al faro en el mismo momento en que Angus y Rachel se encontraron. Angus silenciosamente le expresó su amor a Rachel y dio un paso hacia abajo. Rachel no pudo evitar que regresara adentro. Vio a Brian sin vida. Finley también lo vio. Pasó un tiempo. Rachel fue absuelta en el tribunal. Regresó a Ingonish Cove para recoger sus cosas. Finley le deseó suerte. Morag también vino a despedir a Rachel, diciendo que su hijo no querría que ella llorara por mucho tiempo. Las mujeres se abrazaron. Rachel dejó estos lugares para siempre y regresó a su casa, una vez que fue la escena de la tragedia. Pero ahora Rachel estaba lista para dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida.